Ha sido confirmado por el VAR, aquí Deportivo Banderado tiene la chance de abrir el marcador en Colonia. Séptimo penal que le pitan a favor al equipo rojo y verde en la temporada. Bueno, vamos a ver quién gana el duelo, sigue el 10 o el número 12. Por supuesto, como decimos siempre, ya lo veremos. Ya lo sabremos aquí en el Estadio Prande y Coloniense. El juego está 0 a 0, pero el Deportivo lo puede abrir en versión penal. Titazo de Burgos, llega el hombro de los cerrillos. Allí va Cantera, va Cantera, gol del Deportivo Maldonado. Golazo bien tirado contra el palo, voló el arquero. La pelota bien dirigida por Cantera para colocar el 1 a 0, Deportivo Maldonado 1. Plaza Colonia 0, encontramos la primera alegría. Encontramos la primera emoción en versión penal. Tremendamente preciso la ejecución, borde interno del pie derecho. Sí será importante Cantera en este equipo y a lo largo de la temporada. Para poner el partido 1 a 0, después discutir el tema del penal. Ya está, lo violaron y lo violaron. Lo sancionaron los dos. Ahí está la definición. Bien dirigido, se tira bien green. Igual no llega, lo gana Deportivo Maldonado, que está tercero en la anual. Campañón del equipo de Paladino. Gol número 41 de Deportivo en la temporada. Décimo segundo del nativo de los cerrillos. Es el décimo tanto que recibe Plaza Colonia en este clausura. Heredia. Heredia saliendo ahora, Plaza está en problema jugando en su casa.